El presidente de la república, Carlos Alvarado, inauguró la nueva escuela licenciado Alberto Echandi en Ciudad Neili Corredores este 23 de marzo. En una gira anterior, la comunidad me hizo ver que la escuela antes estaba en condiciones que no eran aptas. Y dichosamente hoy, para estos 400 niños, se tiene una escuela de una altísima calidad, de primer mundo. Y uno puede ver los niños alegres. Ellos mismos me han dicho, los que están mayores, que la escuela antes no había espacio, que se escuchaba lo de las otras clases. Y ahora están en una escuela que uno ve a los niños felices. Eso es un gran logro y una alegría. Y a mí me alegra mucho por todo lo que es Ciudad Neili, que la niñez aquí se pueda educar. A su vez, el mandatario hizo un resumen de las obras que se han construido en este gobierno en la región Brunca. Hemos hecho en cada cantón muchos trabajos. La verdad es que se ha visto un avance muy importante en diferentes obras. Los aeródromos nuevos. Hace poco estuvimos en los puentes que se inauguraron para unir la zona de karate con el parque de Corcovado, la escuela nueva de Comte Urica, por mencionar algunos. Y entonces eso satisface. Esta es una región maravillosa. Cada vez más vienen más turistas. Ayer, por ejemplo, estaba la delegada de Estados Unidos para Oceanos en Corcovado. Y eso no solo lo ve, eso lo ve el mundo entero. También hicimos ayer una ampliación del parque Chiripó, que se está convirtiendo ya más en un ícono, protegiendo el páramo, que es uno de los ecosistemas. En fin, hay muchas cosas. Y bueno, construimos la ruta, si no me equivoco, la 602 en asfalto, que lleva al Parque de la Amistad. Es mucho lo que se hace, pero estamos impulsando la creación de Puerto Jiménez como cantón. Ya está para llegar al debate. Ahí con mucho apoyo de los diputados, el diputado Viales, el diputado Castillo. Nos han apoyado y esperamos que pronto Puerto Jiménez sea un cantón. Los ciudadanos de Puerto Jiménez o tienen que viajar en lancha o bote media hora para llegar a su cabecera, a Golfito, o dos horas por carretera. Y es otro nicho maravilloso de turismo. Entonces hay mucho trabajo que se ha hecho. Sé que queda mucho por hacer. Pero estoy contento porque en esta región hemos puesto mucho esfuerzo y hay mucha obra. La recuperación del sector cafetalero, que por la cual se ha luchado. La recuperación de los precios de La Palma. Eso es otra cosa que le ha hecho bien a esta región. En fin, la creación del dique del térramo. El dique del térramo para proteger a toda la población de Ciudad Cortés y de Palmar. Todas las mejoras en la estación Sirena y en los parques nacionales para la visitación turística. En fin, hay mucho trabajo que se ha hecho. Las mejoras en todo lo que tiene que ver con Golfito, el depósito libre. Estamos duplicando ventas gracias a que ahora ya la gente puede ir a comprar directamente con su tarjeta. Más bien la gente se está quedando más ahora, que no tiene que pernoctar. La gente se queda más. Entonces, para mí es un sentido de posibilidad. Es un sentido de posibilidad el nuevo museo en las esferas. En fin, yo lo que siento es alegría. Ya está el primer fondo, constituye el primer fondo de recuperación de tierras indígenas. Que mucho está obviamente en la región, particularmente en Buenos Aires. La primera vez que se presupuesta plata para hacer la recuperación. Y pagarle a los poseedores de buena fe. Y eso es el trabajo de cuatro años. Pero como le digo, por esta región yo lo que tengo es un amor profundo. Alvarado dice que le tiene un especial cariño a la región. Y que espera, una vez sin ser presidente, regresar.